Te soltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, y yo digo vengo, miro la vida en color, y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolarte. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo por los opuestos. Que te sea junto a ti, siempre lo intentaría, y que lo daría. Me odias, me quieres, siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo por los opuestos. Que te sea junto a ti, siempre lo intentaría, y que lo daría. Y eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas. Y que no daría, solo a tu lado, puedo llorar y reírme al sentir tus caricias. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos. Te amo con fuerza, te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo por los opuestos. Que sea junto a ti, siempre lo intentaría, y que lo daría. ¡Gracias! Gracias por ver el video.